¡Hey, hey! ¿Te has puesto a pensar alguna vez que tu voto es como esa pieza clave en un rompecabezas gigante? ¿Sí? Esa pieza que todos creemos que no es tan importante, pero que al final es la que decide cómo se ve el panorama completo. ¿Y adivina qué? Ese rompecabezas del que hablamos es nada más y nada menos que el futuro de tu país. O el país en el que vives. Así que si pensabas que votar no era gran cosa, déjame decirte que estás subestimando tu poder más de lo que crees. En serio, tu voto podría cambiar el futuro. Y no antes de que me desconectes pensando que esto es otra charla aburrida sobre política. Espera un segundo, porque hoy no venimos a hablar de números ni de largas disertaciones sobre políticas que parecen escritas en otro idioma. No. Hoy vamos a hablar de algo mucho más interesante. Vamos a hablar de música. Sí, música. Famosos, cultura pop y como esas personas que sigues en redes sociales se están moviendo las fichas en este ajedrez político llamado elecciones. ¿Sabías que Billie Eilish, Taylor Swift y Donald Trump tienen algo en común? No. Bueno, prepárate porque te vas a sorprender. Pero oye, antes de que nos lancemos de lleno en este tema que te va a dejar con la boca abierta, un pequeño recordatorio. No te olvides de suscribirte si te gusta, lo que estás viendo. Si te interesa entender cómo todo este circo mediático afecta directamente a lo que pasa en las urnas, dale like y comparte este video. Recuerda, tenemos un canal secundario, link en la descripción. Y créeme, esto se pone cada vez más interesante. Vamos a arrancar con un nombre que estoy seguro ya has escuchado hasta el cansancio. De Liatish. Sí, la misma chica de cabello verde, bueno, a veces, a veces otro color porque ya sabes, como es esto de los looks. La que rompió récords en los Grammy y que ha logrado crear su propio estilo inconfundible, Billie, ha logrado conectar con millones de personas a través de su música. Pero ahora está usando esa plataforma para algo mucho más grande que las canciones. Está usando su voz para apoyar a Kamala Harris y Tim Walls en las elecciones. ¿Por qué? Bueno, según Billie, ella apoya a estos candidatos políticos porque están comprometidos a proteger algo que es vital para ella y para millones de personas, los derechos reproductivos. Y no solo eso, también están muy centrados en la protección del medio ambiente y, por supuesto, en la defensa de la democracia. Sí, esa democracia que a veces damos por sentada, pero que, sin duda, está en juego en cada elección. Es interesante, ¿no? Como alguien que empezó haciendo música en su habitación con su hermano Finnes, ahora tiene el poder de influir en la política de todo un país. Y solo tiene 21 años. Apenas. Sí, a esa edad, yo solo estaba preocupándome por aprobar mis exámenes finales. Pero Billie no es la única en esto. ¿Adivina quién se ha sumado también al carro de los famosos que están metiéndose de lleno en el tema de las elecciones? Bueno, así es, ya sabemos, Taylor Swift. Tal vez da recuerdos por haber hecho que cantaras canciones desgarradoras sobre desamores o por esos momentos épicos cuando las letras de sus canciones parecían describir tu vida mejor que tú mismo. Taylor, que, por cierto, tiene millones de seguidores en Instagram, compartió un simple enlace para que la gente pudiera registrarse para votar. ¿Y qué crees que pasó? En tan solo 24 horas después de su post, más de 405 mil personas visitaron el enlace. 405 mil. Como si fuera poco, el 80% de las personas que se registran para votar efectivamente lo hacen. Así que podemos decir que, con seguridad, que Taylor movió montañas ese día. Eso nos lleva a una pregunta importante. ¿Realmente tiene tanto impacto en lo que las celebridades dicen sobre la política? La respuesta, lo creas o no, es un sí rotundo. Y en un país donde muchas veces las elecciones se deciden por márgenes muy pequeños, el poder que tienen personas como Billie Eilish o Taylor Swift para influir en el voto puede marcar una gran diferencia. Ahora vamos a cambiar de bando un poco. Imagina que eres Donald Trump por un momento, alguien que no es particularmente querido por las celebridades y de repente ves que dos de las estrellas más grandes de la música mundial están utilizando su influencia para apoyar a tus rivales políticos. No es exactamente una buena noticia, ¿verdad? Como era de esperar, Trump no se quedó callado. En especial decidió centrar su atención en Taylor Swift. Y lo curioso es que en lugar de hablar de políticas o defender sus posturas con argumentos sólidos, Trump votó por lo que mejor sabe hacer, pelear sin redes sociales. Es como si viera a Taylor Swift como una especie de archienemiga en una telenovela política. Pero vamos, ¿quién se pelea con Taylor Swift en Instagram? Bueno, Donald Trump al parecer. Y lo más interesante de todo esto es que mientras Trump se distrae con estas celebridades, hay problemas mucho más grandes que enfrenta su gobierno. Problemas como la pérdida de los empleos, decisiones bastante impopulares sobre impuestos y, por supuesto, sus posturas sobre los derechos reproductivos. Sin embargo, en lugar de concentrarse en esos temas importantes, prefiere desviar la atención hacia las redes sociales y sus peleas con la cultura pop. ¿Sí? Así como lo escuchas. Para añadirle más leña al fuego, esto sucede justo después de un debate en el que, según muchos analistas y espectadores, Kamala Harris lo dejó el ridículo. Imagina estar en esa posición. Acabas de pasar por un mal momento en un debate televisivo. Y en lugar de enfocarte en mejorar, decides meterte en una pelea pública con Taylor Swift. ¡Vaya estrategia política! Ahora, esto nos lleva a una pregunta que creo que todos deberíamos hacernos en este punto. ¿De verdad las celebridades tienen tanto poder en las elecciones? ¿Es realmente posible que el apoyo de alguien como Billie Eilish o Taylor Swift pueda inclinar la balanza en un estado clave? La respuesta corta y sin rodeos es un rotundo sí. Las celebridades, con sus millones de seguidores y su enorme capacidad de llegar a una audiencia que a veces no está tan interesada en la política, pueden hacer una diferencia significativa. Estamos viendo cómo figuras como Beyoncé, Billie Eilish y, por supuesto, Taylor Swift están utilizando su plataforma para movilizar a millones de personas, especialmente los votantes jóvenes. Y en un país donde cada voto cuenta, especialmente en los estados conocidos como swing states, este tipo de influencias puede ser el factor decisivo. En respuesta, parece que estos famosos están usando su mejor carta para asegurar que Kamala Harris tenga una oportunidad de oro en estas elecciones. Y mientras tanto, Trump sigue en sus luchas personales. Con la cultura pop, tal vez los reality shows no eran suficientes después de todo. Así que, en esta mezcla, un tanto extraña de política y entretenimiento, vemos cómo el poder de las celebridades puede cambiar el rumbo de unas elecciones. Al final, es increíble cómo figuras que antes solo veíamos en escenarios musicales, ahora están utilizando su influencia para mover las piezas en el gran tablero de la política. Y si Trump sigue en esta línea de pelearse con las estrellas del pop, tal vez veamos más de estas batallas en los próximos días. Ahora me gustaría saber qué opinas tú. ¿Crees que los famosos deberían involucrarse tanto en la política o deberían quedarse en su mundo de entretenimiento? Déjame en los comentarios. En serio, tu opinión es súper importante para continuar esta conversación. Y bueno, llegamos al final de este video, pero antes de que te vayas no te olvides de suscribirte al canal, darle like si te gustó este análisis y por supuesto compartirlo con tus amigos. Porque así como las celebridades tienen el poder de influir en las elecciones, tú también tienes el poder de influir en otros con un solo clic. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!